¡Qué felicidad yo tengo! ¡Ya hay vacaciones! Yo tengo una emoción, mira, que me voy para la playa, soberano, por fin llegar a la playa. ¡Qué emoción yo tengo! ¡Soberano, cuando mis amiguitos me vean! Van a tener una envidia, mira, una envidia que van a tener. Yo me voy a sentar, soberano. ¡Qué emoción yo tengo! ¡Por fin llegar a mis vacaciones! El mundo es más envidioso que hay de hecho, por eso yo vine solo para acá. ¡Pero espérate! ¡Puerta mi sombrilla, soberano! ¡Dame, bebé! ¡Pero espérate! ¡Esta sombrilla era demasiado chiquita! ¡Ya no me va a poner sombrilla! ¡Qué emoción yo tengo! Yo tengo una felicidad, mira, porque estoy en la playa, en un hotel, cinco estrellas. Nadie tiene una playa igual que yo, con vidas de la vaca. ¡Las vacas son bonitas! ¡Pero espérate! ¡Y mi bebida más refrescante que yo tenía! ¡Las vacas son bonitas! ¡Pero mi bebida refrescante se cayó! ¡Bueno, yo me voy! ¡Qué tranquilidad se siente aquí! ¡Pero espérate! ¡Ese no me me quitó un buen kilo que está allá! ¡Déjame a ver! ¡Ay sí! ¡Déjame a buscar un buen kilo de Jéramos para que se huile conmigo! ¡Jeje! 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 Me quieres, no me quieres, me quieres, no me quieres. ¡Déjame, no me quiere a mí! ¡Pero lléame, ¿para qué estáter lorando? ¡Me quédate mi novia no me quiere! ¡Vamos para allá para que se ríe conmigo! ¡Está bien, espérame! ¡Déjame a Dunk! ¡Jeje! ¡Jeje! Ya tal una locura que cae a un aguesero. para allá en el agua lluvia se me ocurrió una buena idea vamos para allá pero no te rías amiguito Marquillo que estás haciendo? aquí disfrutando mi vacación tu vacación está muy bien y bacana que están pero espérate yo les invito a ustedes para mi vacación pero tus vacaciones están tan bacanas que queremos participar bueno amiguito yo les siento por ustedes pero yo nada más tengo un salvavidas unos lentes y una silla y no hay más espacio para ustedes y mira Marquillo que no nos van a dejar disfrutar de tus vacaciones pero claro ok no amiguito que ustedes no van a disfrutar de mis vacaciones porque estas vacaciones son mías y no de ustedes mejor vayan ah pues entonces si tú no nos van a dejar disfrutar de tus vacaciones nos vamos a olvidar y ya la mira Marquillo que está en la vida de mi coño y no está en la playanda ustedes lo que están envidiando porque no tienen mis vacaciones más bonitas que yo tengo es que quieren tener estas vacaciones no es mentira ya le ya le ya me hicieron sentir mal ya lo que voy a hacer es que me voy de aquí porque ya que no me siento mal me tiro demasiado feo y me voy enemiguito para siempre ustedes son feos y no tienen gente adiós doña vacaciones vacaciones de mentiras 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 Gracias.